Lo que yo decía el otro día, si gana el sí, ya lo estoy queriendo de verdad llamar al Carlos Sánchez Versaín para que me dé alojamiento allá. Anda llamando el Carlos Sánchez a varios, ¿no? Me ha llamado y todo eso, pero es medio complicado eso. Pero se va a poner fregado, se va a poner fregado si gana el sí. Ay, si la persecución política va a ser jodida, jodida.